Lunes 5 de diciembre del 2016, a Meiro Longo, yendo hacia Amalladura, en Porriña, subiendo esta rampa, con el plato grande, y el segundo piñón grande, el segundo de nueve. Un piñón masivo, y ya es el piñón masivo, un día subía esto así, y no me di cuenta que lo había subido, ahí el pedal, que lo había subido con el plato grande, de la bicicleta montaña. Un sol de cara, un aire fresco, pero el sol debe estar a 18-20 grados. Esta semana no ocurre. Hele para. Hele. Este es el canal de ¿A dónde vais? Que no hay salida por ahí, para coches, o casi. Mmm, sospechoso. Sospechoso. Porque si pasa, si se mete a pasar, es una zona complicada y la tapa pasada por aquí. Víta, si que ni la va a presa. ¡Gracias! Bueno, una organización de casas o chalets, aquí una malladura. Luego voy a seguir grabando, hombre. Voy a grabar las luces ahí del alumbrado de las fiestas navideñas. Hoy no ocurran aquí. Algunas naves están cerradas hoy, hacen puente. La carretera de los 10 están trabajando en las caseras. No. 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 Algún gracioso le va a plantar fuego Voy a poner luces Avenida Galicia Catorce 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 Las dos y seis Más Tampoc 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 ¡Suscríbete! 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 Calle Ramirano. Las grabaciones no sé si servirán de guía a los manganos. También hay una excelente gobeler. Las grabaciones no sé si servirán de guía. 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 Cerraron aquí, vallaron en todo Cuidado por el tronco Río Couso, que pasa por la calle Ponte Nova Y desemboca aquí en el río Louro Río 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 Río